Os quería mostrar tal cual me ha llegado esta fiambrera o esta lunchbox que le llaman Esa marca ya he tenido oportunidad de probar un par de cositas más Y este es el modelo de 1400 ml pero está dividido en tres recipientes Os lo quería enseñar así tal cual porque a mi me ha encantado Incluso los colores se ven mejor así en vivo que en las fotos Viene costa de una fiambrera más grande y dos más pequeñas Que son de la mitad de la grande Se abre tal que así y es como una especie de tapa Que esta tapa en realidad lo único que hace es sujetar todo el conjunto Lo mantiene todo junto por si tenemos que llevárnoslo al trabajo o lo que sea Y aquí tiene los dos cubiertos Lo único que no tiene, que se le echa en falta, es que sí que lo he visto Es un cuchillo o por lo menos yo he visto en otros juegos que tienen Una parte cerrada en forma de cuchillo en la parte de atrás de alguno de los instrumentos Pero siempre tenemos espacio aquí, hay espacio para añadir un cuchillito si nos apetece Tiene las dos fiambreras pequeñas y la grande A ver si la voy a abrir Lleva aquí una especie de espacio para meter la uña Y esta es la grande, que es de unos 700 mililitros Y viene con una salserita pequeña Para meter yo que sea mayonesa o ketchup o lo que nos queramos llevar Y podemos ponerlo apartado Tiene un divisor que entra a presión Que básicamente es por si no queremos que se mezcle una ensalada O la guarnición con la comida principal Y esto, la misma comida se aposenta sobre la uña esta que tiene, el labio este Y lo puedes poner separado en cualquier punto de la fiambrera Se cierra y es apta para lavavajillas, microondas y congelador Lo bueno que tiene es que en el momento de meter la comida en el microondas para calentar Lo que lleves, empujas aquí hasta que salga hacia afuera esta setita de goma Entonces cuando ya lo tienes abierto Ya evitas cualquier sobrepresión Y por aquí se escapa el vapor o el exceso de presión de calentarlo Y las tres tienen el mismo sistema La misma tapa, solo que estas, al ser pequeñas, no llevan división Pero está muy bien el plástico Las tapas no son de goma Pero son de un plástico así, más flexible que las fiambreras Y poquita cosa más, esto es todo lo que hay Yo ya he probado un par de esta marca Y la verdad es que por los colores que tiene y por el acabado El precio lo encuentro más que razonable Porque es que incluso teniendo un par de estos juegos en caravanas o para camping Te soluciona la comida organizada de cada persona junto con sus cubiertos Espero os haya sido útil Si hay alguna incidencia o alguna rotura prematura Pues lo añadiré en la reseña con fechas Venga, un saludo